Tiempo al tiempo, y muy pronto se va a poder confirmar que todo lo que yo digo sobre Marcelo Ebrard, Mario Delgado y sobre Noronha, es la verdad. ¿Por qué no te has puesto a pensar por qué jamás han atacado a Marcelo Ebrard los de la oposición? ¿Por qué todos van contra Claudia? ¿Por qué a Marcelo no le han echado en cara que él fue el responsable, junto con Mancera, de la construcción de la línea dorada? ¿Por qué ya nadie habla de todos los millones que se perdieron durante la construcción de la línea dorada? ¿Por qué nadie habla del pésimo desempeño de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de Ciudad de México? ¿Por qué? Porque a la oposición le conviene que quede Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard es priista de Closet. Te apuesto a lo que quieras, a que si las cosas siguen con normalidad, cuando nuestro presidente se recupere y que pueda terminar su sexenio, y que sean las elecciones, Marcelo Ebrard se va a ir a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido al que él siempre ha apoyado, y alguien que es verdaderamente de izquierda y de la 4T, jamás apoyaría a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es el patio trasero del PAN, es la forma de conseguir candidaturas sin llevar el nombre del PAN, pero finalmente Movimiento Ciudadano tiene las mismas políticas y la misma filosofía que tiene el PAN. Así es de que no, no digo tonterías, y lo digo con conocimiento de causa. Marcelo Ebrard ha sido el peor, junto con Mancera, han sido los dos peores jefes de gobierno que hemos tenido en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard no está capacitado para ser jefe de gobierno, mucho menos para ser presidente. Pero lo peor, lo peor, lo peor, es que ese hombre en el corazón sigue siendo panista, prista y todo lo demás.